No te para amigo, no te para amigo! Abajo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Adentro! Soy nacido en cualquier villa Me llaman Juan de la Calle Diariero por la mañana Y lustrabotas de tarde Soy nacido en cualquier villa Me llaman Juan de la Calle A mí me enseñó el baldío A gambetar por la orilla Que la vida por el centro Me pone la sacadilla A mí me enseñó el baldío A gambetar por la orilla Mi barquito de ilusión Tema contra la corriente Y con el...